¿Qué pasa si fusionamos anime, música, acción, humor, golpes, música, plataformas, ya mencioné música? Bueno, pues tenemos esta obra de arte que se llama Hi-Fi Rush. ¡Hey! ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos de este juegazo, así que toma asiento que empezamos. Hi-Fi Rush fue desarrollado por Tango Games y publicado por Bethesda. Es un juego tipo hack and slash, básicamente un juego de golpes constantes, con la peculiaridad de ser completamente rítmico. Y déjenme decirles que yo como el gran fan de videojuegos rítmicos que me considero, ya sea por Patapón, Creep of the Necrodancer, Metalhead Singer, vamos que está del maldito Tetris Effect Connected, y sí, ese es un juego rítmico y muy bueno por cierto. Como el verdadero fan que me considero, quiero decirles que si algo necesita este tipo de juegos es, así es, adivinaste, buena música. Y vaya si Hi-Fi Rush lo hace muy bien. Los niveles son canciones, divididas por estrofas, versos y estribillos. Tienen un peculiar estilo punk rock y en ocasiones electrónica, vamos, solo escuchen esto. O esto. Y sí, este es el grupo Nine Inch Nain. Incluso tienen un maldito Beethoven con un remix estilo electrónica, mientras pelea con un furro de por lo menos 4 metros. Es más, tienen un maldito personaje que es una yo-yo referencia. ¿Y tu resistencia? ¡Vamos, vamos, vamos! Su música te crea un excelente acompañamiento con cada una de las escenas, y el ambiente que genera es exquisito. Y ya que hablamos de ambiente, seguro ya habrás notado que el estilo de Hi-Fi Rush no es uno más del montón. Y mira, te seré sincero. Yo al venir de Fortnite, con las skins de Cell Shader estilo anime, digamos que son... ¡HORRIBLES! ¿Tan solo ya vieron a mi casa? Pero Hi-Fi Rush logra un estilo completamente limpio y hermoso. Además de incluso en ciertos momentos incluir animación tradicional increíblemente pulida. En verdad, simplemente veo esto y es hermoso. Pero seguro te estarás preguntando de qué trata y por qué es tan épico. Bueno, nuestro personaje principal es Chai, un aspirante a futura estrella. Que lamentablemente su bracito no sirve. Por lo que recurre a la gran compañía de tecnología Pandelei. Y mediante el proyecto Armstrong le implantarán un nuevo brazo robótico. Pero en el transcurso saldrá mala operación terminando con su reproductor de música incrustado en su pecho. Dándole ritmo a absolutamente todo lo que le rodea. Todo eso en los primeros 5 minutos de juego. Pero eso no es todo. Ya que al haber salido mal la operación. Chai es reconocido como una falla o anomalía como le llaman ahí. Por lo que Pandelei buscará destruirlo a toda costa. Y sí, ya sé que me dejé muchos más detalles en la trama. Pero tampoco quiero entrar en terrenos de spoilers. Por lo que será mejor que lo averigües por tu propia cuenta. Ahora, algo que me encanta de este juego es su humor. Ya que por momentos recuerda muchísimo al Sunset Overdrive. Con ese estilo metareferencial y alocado. Vamos, vean esta escena. Es un gato bailando el ritmo del jazz mientras chasquean. Y sí, también es una referencia a Twin Peaks. Sinceramente no lo conozco pero lo vi en un video de YouTube estilo... 20 detalles que no viste en Hi-Fi Rush. Pero volviendo al tema. Hi-Fi Rush es un juegazo que merece mucho reconocimiento. Y es la viva muestra de que aún existen compañías que le dedican tiempo, corazón y esfuerzo. Y prefieren la calidad sobre... Sobre ti, empresa malévola de turno. Que solo quiere sacar dinero y ponerle espacio de batalla a todo lo que se mueva. Si apoyó en este video chance podemos hablar sobre EA. O sobre la defensa de plantas contra zombies Battle for Neighborville. Que sí, también fue hecha por EA. Incluso sobre Alice. Y por qué fue cancelada. Que sí, también tiene que ver con EA. Nada de rencor en contra de EA. Tenemos mucho que hablar en futuros videos. Y ya veremos que se nos ocurre. Ya para acabar. Hi-Fi Rush es un juego que cautiva con sus personajes, sus mecánicas, su humor e historia. Yo lo comencé a jugar sin ninguna expectativa. Y fácil se posiciona en mi top 10 de juegos favoritos. Ehem. Top 10 de juegos favoritos. De momento, es todo por el video de hoy. Denle la oportunidad a este juego. Y si ya lo jugaste, cuéntanos que te pareció. Si tienes alguna sugerencia para este nuevo formato de video que estamos haciendo. También déjala en los comentarios que estaremos leyendo todo lo que nos dejen. Como siempre, no se vayan sin antes darle like, suscribirse, activar la campanita. Para que te enteres de cuando subimos un nuevo video. Síguenos sentados en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla y en la descripción. Y sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!